a un botón dale dale no como le doy a esto como a pues de darle y mantenerlo hola chicos y chicas de youtube hoy les presento este nuevo vídeo para el canal sobre human fan flag muy chicos como podrán notar que este se escucha diferente vivos que tengo un nuevo micrófono y lo estoy estrenando en este nuevo año pues así que bueno lo haré con un man fall flag que muchos lo conocen en youtube como el modo de plastilina pues chicos no lo abierto no hay personalizado nada nada pero la cara doble y bueno estoy así bueno como pueden ver aquí esta opción de jugar la opción es personalizar aunque quiero ver esto de personalidad ok sale para editar cambiar jugador editar wow puedo cambiar los colores ok esto va a tomar un rato y creo que eso es todo igualdad quedamos la ranura la vamos a guardar ok publiqué en el taller no vamos a guardar ok atrás atrás y parece que ese es mi nuevo personaje genial verdad ok ahora vamos a darle a jugar un jugador para el pantalla de partida amigos en línea vamos a darle un jugador comenzar partida de nuevo ni siquiera sé si esto es modo historia ni nada solo sé que es un juego ok pero sí que estoy cayendo ok pero sí que estoy cayendo mierda ok pero sí que estoy cayendo mierda manten viro vi ¡M millennel viro vi! wow que... ¿Qué es eso? Sí, esto es como un tutorial. Y... terminó. Por aquí. A ver, ¿para dónde tú vas? Ok, esta persona está caminando medio medio. Estamos aquí. A ver, ¿para dónde vas? A ver. Ok, veamos. Malvado sonido. Ok, ya sí está bien. Ok, veamos. Ah, mira, este es un bloque de ayuda. Eh, agarralo. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tengo que ver. Me toca por aquí arriba. Y agarralo. Ok, sí, pero no te caiga. Pues, no te caiga. No. Agarra el bloque. ¿Por qué? A ver, voy a ir aquí. Ok, ¿cómo le doy a esto? Wow. Ok, avanza, 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 avanza. Ok, ya entré. Ok. Veamos. Ok, salta, salta. Esto parece un tutorial. Creo que es un tutorial. Ok, creo que es lo más fácil para darle. Creo que apunto en uno y le doy el botón. Y el otro le apunto en otro. Ok. Avanza, avanza, avanza. No. Ok. Acabo de caer, no sé dónde. En un pedazo aquí. Bueno, no sé. Esto es una carretera. Bueno, pues una carretera que está en... Ah, mira un tren. Ok, ya va. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Que me des la linterza! Ok, mejor me voy de aquí. Veamos. Ajá, ahí. ¿Por dónde? Ah, creo que estoy bien. Veamos. Ah, mira una puerta. Ok. Creo que hay que subir por aquí. Ah, ya sé. Tengo que empujarlo. O agarrarlo. Ah, sí, ¿verdad? Otra vez. Tengo una mano le doy aquí. Entra de aquí y hacia atrás. Este personaje está. Este personaje está super gorro. Vean cómo se tambalea. Ey, 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 ey. Ok, jala hacia atrás. Jala, 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 jala. Ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Esto como que tiene una... Este personaje. Como que tiene, no sé. Deprimido será. No creo. Y entro por la puerta. Puff. Ok, ahora aquí. Ok, ahora sí me trolearon. Creo que si agarro impulso puedo llegar hacia allá. Y... Salta. No. No. Que estupide. En serio. ¿Cómo es esto? Bupi. Con la cabeza. Ok, llega. No, con la cabeza no. Me imagino... Oye, no, no, no. Voy a caer yo. Con que eso era. Es tan fácil. Ok, vamos a hacer la siguiente. Ok, mi persona que le dais un paso y cae hacia el suelo. Vamos a ver si puedo hacerlo caer. Un pie, dos pie, porque se cae. Ok. Ok, veamos. Este... No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Ok, aquí lo que hago es... Salta. Salta. Ok. Ok. Ahora... Ok. Ahora, aquí. Ok, dale. Aquí arriba. Lo que no cae aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ehh... Ah, como será? No puedo creerlo... A ver si estará... Esto no se mueve... Y si toco la pared... Con las dos manos... Tampoco se mueve... Ah, ya va... Ah, si, si... Ah, 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 ah... Ok, 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 pasa, pasa, pasa... Bueno, es aquí... Ok, nuevo, nuevo, ajá, ok, aquí nuevo... Ok, ahora vamos por aquí arriba, para ver... Wow, wow, wow... No, ya, creo que... Ok... Ok, ya... Se montó en esta plataforma... Y sigo para esta... Aquí, aquí... Lo pego... No se va, se va, se va, se está... Ok, 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 ok... Lo colocan aquí... Ok, sí, pero no te caiga... Ok, creo que con esto ya pasamos... Es esta misión que... Nos tocaba... Como es... Esto de aquí... Esto de aquí... Ok, creo que... No, no, no... Yo no estoy... No estaba caminando yo... Ok, bueno... No... ¿Cómo? ¿Por qué, pues? No puedo creerlo... Mi personaje está más que drogado... No entiendo... Se tiró el mismo... Yo... Yo no lo moví... No lo moví... Yo no tenía... La mano en el teclado... Ay no, sí, wey... Lleva dos días cayendo... Vea... Todavía sigue cayendo... No puedo creerlo... 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 Y... Prácticamente el corazón me hubiera muerto Mi persona se levanta como si nada Ok, yo no puedo ver mi cara A ver... Hay más teclas para usar en esto Saltar No, le doy muchas veces al chiqui Ok, bueno chicos, lo voy a dejar por... Por este video, lo voy a dejar porque no quiero hablar de oro tampoco Y bueno chicos, si este video llega a 15 likes, continuaré con... Este... Este juego Ya que... No pensaba subir, ¿verdad? Y bueno... Lo voy a continuar Si el video llega a 15 likes, bueno, lo continúo Y pueden dejar en los comentarios si les gustó el juego Es si, a mi me encantó de ver... De verdad que me encantó Así que bueno chicos, eso ha sido todo Espero que el video les haya gustado Y si eres nuevo en el canal, por favor, te invito a suscribirte y a darle a la campanita Y si te gustó el video, puedes darle un buen like también Gracias chicos, por ver este video Like for el nuevo micrófono Y nos vemos en el próximo video Chau chau Y es GERONIMOOOOO Güey, no mames ¿En serio? ¿Estáis en el próximo video?